El sitio pide un concepto y un dibujo ¿Una imagen? ¿Dejo sitio o lo pegamos aquí? No, atrás no En una hoja ¿Cómo? En una hoja completa No, pero... ¿Solo va a ser un dibujo de resistencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pide? ¿Una nomás? ¿Puedes poner las cuatro? ¿Puedes poner las cuatro? ¿Qué? ¿Puedes poner las cuatro? Si hay imágenes ahí... Sí, pero... ¿Uno? ¿Dejo una hoja o...? Una hoja dejo Si tienes que escribirle de resistencia ¡Oh, no te pases de verga, bro! Si tienes que escribirle de resistencia, aquí dejo la hoja de resistencia Y acá... ¿Aquí aquí va por esa? Claro Así es, pero... ¡Repetar amigos! ¡Ese primer coche! Tu por la izquierda Tu por la izquierda Tu por la izquierda Tu por la izquierda ¡Jaja! Me quería gustar ¡No! 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 No sé si te caíte, pero... Me daría risa si te hayas caído ¡Hola, hola! ¡No! Estos chabones están locos ¡Hijo de tu fruta! ¡Ay, mamito! ¡Hola, verga! Pasé con la fruta ¡Vamos! ¡Tumben el camión fiestero! ¡Hijo de tu fruta! ¡Y si por fin de ahí, bro! ¡Me quería botar de chingada de verga! ¡Gracias! ¡No, Axel! ¡Te pasaste de verga, Axel! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! Si, no hay para nada esta cochinada el camión de miércoles Pero tú mata a todos, pueblo, tú matalo a todos No me vas a dejar bien solito ahí Tú matalo, tú matalo ¡Ey, ese camión me hace sin nada! No, amigo, no me tomen Por favor Por favor, amigo, estoy grabando No estoy grabando, amigo, no, por favor, no ¡No! Pero tú mata a los otros, chinga la verga ¡Tómate al otro, que va primero, tómatelo! Bien, 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 bien ¡Tómatelo! No, lo dejaste pasar, pendejo Te pasaron pasar a Good Te pasaron de verga, bro Creo que es Goxila, ¿no? Verga, Goxila de mierda Bueno, Goxila la próxima, la próxima cuando grabe el video no lo voy a invitar Está muy troll No, Goxila, ¿y responemos el mismo coche? No te pases de verga Dale, chócame, chócame, Goxila, chócame, chócame Hay que responer al mismo coche de nante, Goxila Jugadores así no sirven, ¿verdad? Nada, amigo Hasta que me quiere botar a mí no más adelante Ay, amigo, no Ah, si no me dejan pasar, si vienes contra mí, pendejo Como si no te dejan pasar Si tienes, va a pasar ¿Tienes, va a pasar? Tú lo que haces es ir de... Contra la persona Lo que tienes va a pasar, ¿ah? No me digas que no me dejan pasar Si esos camiones no se pueden ni mover Esos camiones literalmente no se pueden ni mover, ¿ah? ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Dentro primero! ¡Vamos, caite, amigo, caite! ¡Vamos, caite, amigo! Duxera, tu carro es más rápido que nosotros Y estás que sufres ahí, bro Pendejo, estaba llegando, ya estaba ahí Hijo de tu puticia, madre, pendejo, ya estaba ahí Bien, goxila, bien, bien, goxila, bien Creo que yo con el camión para poderlo botar a todos Esas limusinas no van a entrar, ¿eh? Esas limusinas no van a entrar, amigos ¡No, no, no! ¡Se me escapó una limusina! ¡No! ¡Se me escapó una limusina! ¡Ay, mamita! ¿Cómo nos da de conducir, coxila? ¡No, vamos, vamos, es misiles! ¡Vamos, es misiles! ¡No! 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 ¡Qué verga! ¡Vino por mí! ¡Eh, goxila, ya pasaste ya! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 ¡Gracias amigo, gracias! ¡No! ¡Habieron un camión! ¡Habieron un volón! ¡Habieron un tanque! ¡No! ¡Habieron un tanque! ¡Qué verga! ¡Vamos! ¡Túpatelo! ¡Túpatelo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Invisibles! ¡Invisibles! ¡No te separe! ¡No te separe! ¡No te separe! ¡No te separe! ¡Vamos! ¡Invisibles! ¡Vamos! ¡Invisibles! ¡Dale! 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 Dale, dale, dale. ¡No! ¡No fregó! ¡No fregó! ¡Qué merga! ¡No fregó! ¡No, no! Dale, bro, dale. Llevamos invisible, ¿no? Pasamos el camión invisible, ¿no? Vamos, dale, dale. ¡No, dragón! ¡DRAGÓN NOOOOOO! ¡Somos invisible, bro! Invisible, invisible! ¡No, ya no sonable! Ah no, viene de nuevo, amigo, viene de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, dragón! ¡Limpia! ¡No! 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 ¡Que verga! ¡Que haces ahí bro! ¡No! ¡Mira que chinga verga! ¡Mira! ¡Pasa wey! ¡Pasa! 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 ¡No! 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 ¡Pasa! 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 ¡No! ¡No! ¡Me van a hacer Focus ahorita! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No le hace nada a este camión! ¡No! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Llegón de miércoles! ¡Bravo! ¡Chingada verga! ¡Vamos ganando Alexis! ¡Vamos ganando Eric! ¡Voten a Eric! ¡Que verga! ¡Gracias! ¡No! ¡A mi no! ¡A mi no solo! ¡Pueblo! ¡No! 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 ¿Está vivo acá? ¡Hola, hola! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo!! ¡Noooo! ¡Nooo!! ¡Nooooлекосmashachrabilce! No, chingada verga Hijo de tu fruticia Dale, Matías Que voy a perder No, el cuarto No, viene el camión pincho, amigo Oh no Oh no, falta dos puntos, amigo Voy a ganar Y no, bro Dale, buenísima, bro Eh, normal Voy tercero, voy cuarto, voy cuarto, voy cuarto No, ya ganaron, ya ganaron Ya ganaron, no, amigo Ya ganaron Boten a los tanques Boten a los tanques Aquí quien gana Aquí quien pasa gana, amigo A mí no, pendejo Al otro, al frente El que va adelante Botenlo Botenlo que va adelante A mí no, pendejo Que quiero ganar Hijo de tu fruta Pendejo ¡Avanza! ¡Acá está la meta! ¡Ahí estaba la meta!